Hola, mi nombre es Ani Núñez, matrona de Espacio Amigable, el programa adolescente, y estamos acá en el Liceo LICAP para conmemorar el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente. Hoy en día el embarazo adolescente ha ido disminuyendo por distintos programas que el Ministerio nos permite desarrollar en distintas actividades, como por ejemplo en los liceos. Estamos con distintos alumnos para hablar de la prevención del embarazo adolescente, todos los métodos anticonceptivos que existen hoy en día para prevenir un embarazo, ya sea no deseado, un embarazo joven, y fomentar los hábitos saludables, como es tener relaciones sexuales con protección, y también hablar de todo lo que es la prevención de la violencia en el poroleo. Hoy en día es muy importante que los adolescentes estén informados de que existen programas para ayudarlos y generar conciencia de un embarazo. Entonces es muy importante saber quiénes pueden asistir, los adolescentes pueden ir acompañados, los menores de 14 años tienen que ir acompañados de un adulto mayor de 18 años, y los jóvenes de 16 y en adelante pueden ir solos a pedir su hora con la matrona. Lo importante es que puedan estar informados y escoger el método más adecuado para ellos. Pueden ir hombres y mujeres, los hombres perfectamente pueden solicitar preservativos, preservativos, lubricantes, y también exámenes en prevención en salud sexual y reproductiva. Importante VIH tenerlos anual y también pueden pedir examen de VDRL, que es para detectar sífilis o otra infección de transmisión sexual.